Amsterdam se prepara para el gran evento del año. Aquí en el Palacio Real, Máxima va a asumir como reina de los Países Bajos y te lo contamos en Telefe Noticias. Siempre sonriente, Máxima soy la preferida de los holandeses y uno de los miembros más populares de la Casa Real. Ella va a ser reina consorte, que es algo bastante inédito, porque los maridos de las dos anteriores reinas siempre fueron príncipes. Esto es algo que considero yo, que se lo ha ganado por mérito propio y que la reina deposita en la pareja real toda su confianza.